Igualada. Me quedé solo contra tres, íbamos dos-tres, que si ganaban ellos perdían, me quedo yo contra tres, me cargo uno, me cargo, no me había hecho nada en toda la partida, no estaba ni uno, todo ayudas. Yo me cago, con Dios que mal me da esta partida. Y claro, todos los que quedan así, dicen, cuidado que está aquí, está aquí, y salta uno, y dicen, dejadlo, dejadlo, no digas nada. Y me meto y hago, pim, uno, pim, otro sube para las calles, otro me planta, digo, sí, le tiro una bolita, lo dejo en el suelo, lo mato y quito la bomba, digo, hala, toma un culo. Easy, easy way. Vamos a buscar la frontera esta. Uy, reclutilla por aquí. Reclutilla. 0,9, 0,9, o lo que es. O sea que por mi media tendría que ser yo, o lo dos. Me de 42, hostia, yo no entiendo más meidín a este. Nunca lo entenderé. Un nivel cuantinero con uno que es nivel 250, tío, no, no entiendo. Me da igual en la media, tal, no son lo mismo, no sé. A ver, es 59, 60 FPS, 60, 62. Debe usar el drone para localizar una bomba. El paseo terrorista ha llegado hasta 300. Atención, el drone ha localizado una bomba. Vale, cierre, está aquí. Están donde siempre. El drone ha encontrado una bomba. Han puesto una cámara con ellos, ¿no? 10 segundos y fuera. 5 segundos para la inserción. Han puesto un... ¿Han encontrado una bomba? Vayan a esa posición y desactiven el... Otra vez el 6 de este marido, tío. ¿¡Todo 10 segundos! Hermano. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! No, Dios mío! bloqueando dispositivos activándolo que te van a apuntar otra vez yo no se jugar a esto a ver, meto un drone por qué me ha dado 130 como si me ha acabado a ver, a quién no hay nadie, la Ivana abre no hay nadie, entra y planta bueno, arriba está abierto, cuidado que viene, que viene, cúbreme, cúbreme sal, 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 sal ahora no puedo arriba 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 vale solo queda un enemigo equipo enemigo eliminado por los atacantes liuhuuu lo he visto asomarse ehhh, eh, preparer preparer, preparer ¡Uy mucha aire que hay aquí! ¡Salud! ¡Salud! Voy a venir a ver una cosa. ¡Ahí está, 24! ¡Ahí está, 24! ¡Debemos localizar una bomba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿De arriba? ¡Vámonos! 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 Está a la izquierda, bueno, estaba Si estoy ahí No Buena, buena Ahora se ha reculado porque está cogelado No, 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 se ha reculado, está detrás de la bomba Porque sabes que eso puede sentar por aquí Ah, vale, ¿tienes cámara? No, pero lo oigo Sube, sube por detrás, mirate, sube por detrás Izquierda Vamos con el pro, vamos con el pro Yo sé, ¿para qué ha salido fuera? Bueno, mira, aquí se ha currado Hay una cámara que pongo ahí abajo que no falla Si no la ven, muy buena El tío no sepa que se ha arriesgado a hacer ruido, ¿sabes? O sea, si venía Gachito subiendo por la escalera Digo, ¿para qué coño subes así si luego vas a hacer ruido? ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, ya No sé Como porque quizás pensaba que estaba en otra posición Y dice, bueno, voy a romper Ya, pero si tú subes en silencio Pues si subes en silencio, no me haga ruido No sé No sé Todo puede pasar en este juego Voy a coger el silencio Me gusta este Te no mueres, ¿no? En esta Vale Bueno, bueno Mis ayuditas No sé cuánta gente voy tocando en él Bueno, no me la han quitado Por toda la cara No sé quién ha sido No sé si ha sido el G4 este o el otro Pero me la han quitado por toda la cara Hola, la Claymore esa muy clave La Claymore esa Sal 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 Tú Que salga de aquí el Alan este, tío Está tonto Que me salga de aquí, tío Ala, por idiota Me dio a ver aquí, tío Los atacantes han localizado una bomba Planifiquen sus defensas Quedan 10 segundos Un atacante ha encontrado una bomba Protéjala 5 segundos y constato Los atacantes han localizado una bomba El enemigo inicia vigilancia Se acaba el tiempo Cambio cargador Pobre Javi, tío Ahí, ahí, ahí Alan, 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 Alan Detrás Hay quien vale a su hija No hay quien vale a su hija Me han salido mal por dejar de ir ¿No? Dron enemigo iniciando escaneo Cronómetro en marcha No pierdas la fuerza por la boca Hostia Está ahí dentro, tío Vamos a dejar de caer, pobrecillo Hostia, platinote, tío Dron enemigo preparado para observar Hay uno adentro en la bomba B Está escondido, otra como Izquierda Sí Está esperando a que la gente Entra por la puerta, ¿sabes? Su pie Misiones peligro Hay un desactivador de enemigos Corre dentro Tengo a alguien que ha liado en pie Pensaba que estaba en la habitación No Echadón de la bomba Y se activa Claro, lo vayas a por ellos ¿Es tonto o qué? Si te pones con humo encima de la bomba No te ve nadie No se acercan Y después desactivas Derecha, derecha Lo tienes a la derecha Muerto Yo diciendo cerrar que está detrás Defensores neutralizados Estaba detrás Lo estaba diciendo Taller de ventilación Deja ver, tachanka Deja ver, tachanka Deja ver, tachanka Deja ver, tachanka Me da bastante pena No, no lo quiero Mejor este Oye, ¿está yo? Aseguren la zona Y protejan las bombas Los atacantes han localizado Una bomba En sus defensas Una explosión Bloqueo Separado Dejad que vengan He reforzado la pared He reforzado la pared Faltan 10 segundos No, no Me cierras ahí todo Los atacantes han localizado Una bomba Vamos a jodido, tío Bloqueo preparado Dejad de aigro Para infectar a alguien Esto está Búsqueda abierta ¡Estoy descargando! Dispositivo listo Misilando a puerto ¿Cómo? Está por detrás Qué susto me ha dado, tío He atrado una media Hostia Hay un agujero en la pared, tío Pero hay un tío al lado, tío No lo entiendo Queda un enemigo Es impresionante Tenía un tío al lado Te lo juro Al lado Del tío que me ha disparado Al lado Es impresionante, tío Hola, venga El proceso de esto es brutal, eh Te lo juro Es flipante O sea, me giro Y tengo un tío al lado Del que me está disparando Un compañero, tío Tú eres tonto Yo no me he echado cuchillo Javi, creo Platino 3, eh, niño Platino 3 Javi, claro que este Desafío completado Leche sin vinagre 10% Dame un alfapack Que me lo he currado O no